Pon una cara triste y te lo presto. ¿Puedes petar? Una cara triste. Triste, Mensa. ¿Cómo? Una cara triste. Sí. Guay, triste. ¿Cómo, peneja? ¿Qué le muerda? Muérdele. Muérdele. ¿Qué le muerda? Nadie lo agarre. Solito, solito. Yo te cuido. Una, nadie. El tuyo. El tuyo. El tuyo. Me está impago. ¿Por qué lloras? Nada. ¿Por qué nunca me sale lo más de esta mano? La otra vez por eso perdí. ¿Por qué? Ay, no. Por amar. ¿Por la madre? ¿Dónde está la verga? ¿Dónde está grabado? ¿Dónde está grabado, papá? Esos para bloquear porque... Por favor. Desafortunadamente, no puedo hacer eso. Movete a su madre. Por el bloquear menos el teléfono. ¿Qué es lo que hace? ¿Quieres que le llame? ¿Qué? ¿Qué? Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más ocho. Otra vez. Dos más dos. Ay, no sé. Uno más uno. Uno más uno, dos. Dos más dos. Cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más ocho. Dieciséis. Listo. Ahora va la otra tarea. La de español. ¿Cómo es? ¿Qué es la tarea de español? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Diez palabras con J? Sí, diez palabras con J. Diez palabras con J. Acuérdese para que llegue a escribirlas a la casa. La primera. Jesús. Jesús. Muy bien. La segunda. Juanita. Juanita. Muy bien. La tercera. ¡Hue puta! Esa no sirve. Esa es una grosería. Pero sí sirve porque es de puta. Comienza. La que me mandó el chocolate. ¿Y ella? La que me invitó a su casa. ¿Y ella? La que me agarró la mano y me dijo, Libay, agárame de la mano y nunca me sueltes. ¿Y ella? La que me mandó la carta y dijo que estaba muy guapo. ¿Y qué más te decía la carta esa de ella? De que te vi que estaba muy guapo. ¿Y que te amaba? Y que me amaba. ¿Y que te amaba? ¿Y ella? Ella es la que no me pega. La carta en la noche. ¡Gracias!